Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas en Primar, últimas compritas que he realizado en Zara y últimas compritas que he realizado en Carrefour. Son poquitas cosas así que lo siento mucho, no es un haul muy grande, muy grande, muchas cositas, porque fui a Primar con intención de comprar muchas cositas y no hay cosas que me interesasen. Así que si os apetece saber qué cositas he comprado, quedaros a ver el vídeo, que yo invito a venirse, 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 venirse. Vamos a comenzar con las cositas que compré en Primar. Lo primero que compré en Primar fueron este conjuntito de neceseres, trae tres neceseres en color transparente con el filito en negro y lo primero que lo voy a usar para llevar todo el maquillaje. ¿Estás escuchando, no? ¿Por qué? ¿Por qué me pongo a grabar y estaré vecino pegando porracitos? A ver si termina. Lo primero que os voy a enseñar son este conjunto de trae tres neceseres que lo compré en Primar. Son de plástico con su cremallera con el filito en negro. Lo voy a utilizar para llevar las cositas de maquillaje y demás, en el maletín de maquillador y demás. Para la academia y llevar cositas así como el agua micelar, algodoncitos, algodones, etcétera, etcétera. El precio de este conjuntito de tres neceseres me costó 5 euros. Otra de las cositas que también compré allí cuando fui a Rodríguez fue este bolsito que lo vi y me gustó muchísimo. Es un bolsito de este así como con cuerdecita. Esta parte la tiene con un material así como de plástico. Y luego es así, de este tipo de asita larga, ¿vale? Por dentro está forradito, ya lo he usado, ya lo he estrenado. Está forradito con este tipo de telita para que las cositas no se vayan cayendo por los agujeritos que tiene aquí las cuerdecitas. El cierre, el cierre es así. Y el precio de este bolsito tan mono son 12 euros. ¿Quién no va a primar y se compra una vela? Nadie, creo yo. Y más si te gusta. Bueno, pues viste esta que estaba súper económica a un euro. Huele muy bien. Es decir, no como ando pastaco. La velita es hecha con un colorcito así gris. El olorcito es muy agradable y por un euro que no se compra una vela. Otra de las cositas que también he comprado ha sido esta guirnada de estrellitas que son una luz LED que va con pila. El precio es súper económico, un euro y medio. Todavía no la he abierto. No sé cuánto me dirá este tipo de guirnaldas. Dice que son 10 luces LED. Y va con dos pilitas de estas pequeñitas. Dice que tiene una luz cálida. Habemos abrirlas con vosotras para que las veamos todas juntas. Así son las lucecitas. Son muy modas. Son unas estrellitas, unas guirnaldas. Necesitan pila y las veo súper monas para cualquier rinconcito tenerlos iluminados. Y por un euro... Y por un euro y medio que no se las llevaba a casa. Como sabéis, tengo un niño pequeño. Así que quien va aquí no va a primar y se compra cualquier cosita para tu peque. No sé si os interesará o no, pero es lo que hay. Le compré esta guirnada tan mona que ahora que llega primavera con este puñito así se puede poner como revangado. Súper económica. El cuello así forma mau. Con este remate por aquí por dentro. Y el precio súper económico. 7 euros. Una camisa súper mona. Y ya como última en prima me compré estas dos toallas de tamaño 50 por 90. ¿Sí? Que costaban cada uno 2,5 euros. Y vienen muy bien. Son en colorcito blanco. Son un básico. Son un básico. Vienen así ribeteadas. No sé si lo veis. Tiene esta formita así. Se ve que parece que va a absorber muy bien. Dos toallas básicas que vienen genial. ¿Y qué me compré en sala? Pues lo voy a enseñar ahora mismo. Y en sala me compré esta chaquita en azul marino súper bonita. En este tipo de material así como impermeable. Que es lo bonito que tiene que es entalladita en el pecho. Y luego un poquito así. Tiene esta forma hacia abajo. Por la parte de atrás tiene estos volantitos. Ahora os la enseñaré puesta para que veáis lo mona que queda. A mí me gusta particularmente. Es de la colección Zara Basic. ¿Vale? Y el precio lo dejaré por aquí. Porque ahora no tengo la etiqueta. Porque ya la he traído esta mañana. Va abrochada con estos corchetes. Tiene estos tipos de bolsillitos aquí a los lados. Abierta a los lados. Súper bonita. Tiene muchas ganas. Porque había visto una en carne full de este estilo. Pero de este tipo sí. De este tipo de material. Y este tipo de color. Pero costaba más caro. Este me ha costado creo que ha sido 29 euros. 29,95. O dejaré el precio. Y me gustó mucho. También tiene su gorrito. Por si llueve y demás. La veo súper bonita. Es más clásiquita. Pero yo sé que le voy a dar mucho mucho uso. Y nada. Esta chaqueta en Zara. Y en que refuer me compré este jersey. Ahora lo enseñaré con más detalle. Para que veáis lo bonito que queda. Es en color blanco. Tiene la lejita en el pecho. Y la particularidad que tiene este jersey. Es que tiene los laditos. Con unas cuerdas a los lados. Muy mono. Es súper abrigadito. Súper calentito. Y con un diseño muy actual. Y me gustó muchísimo desde que lo vi. Y nada. Pues me lo tuve que traer. Obviamente. Y nada más. Hasta aquí mi pequeño haul. De las últimas compritas que he realizado. De distintas tiendas. Espero que os sirva de ayuda. Si os ha gustado el vídeo. ¿Qué tenéis que hacer? Dame un dedito arriba. Si seguís haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Y que no se olvide. Y que no se olvide. Ser felices. Y nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!